¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo, aprovechando que tengo inclinada la lavadora, ya que le voy a volver a sustituir las escobillas del motor de lavado, las mismas en una reparación anterior, ya que no disponía de un recambio nuevo, le coloqué unas escobillas ya usadas, entonces están prácticamente al final de su vida útil y antes de que dé el fallo, el error E8, voy a proceder a sustituir las mismas. Pero bueno, este no es el cometido del vídeo. Ya que he inclinado la lavadora, pues se me ha ocurrido que podía comentaros un par de cositas. Si se os ha perdido algún aro de sujetador de mujer, por ejemplo, en la lavadora, una avería que suele ser bastante común, los mismos se introducen por el interior de los agujeros de la cuba y acaban en la parte inferior. Al acabar en la parte inferior, pues rozan, suenan, etcétera, etcétera, y no sabemos cómo podemos sacarlos. Para sacar un aro de sujetador de mujer de la cuba de la lavadora, que se nos haya introducido, tenemos dos opciones. En la página web ya os lo explico, pero bueno, ya que tenemos el vídeo, pues por qué no ponerlo. La primera opción sería desmontar la resistencia por la parte posterior de la máquina. Desconectaríamos la máquina, clara está, del enchufe. La misma la tenemos su enchufe y suelto. Inclinamos la máquina y, sacando la resistencia, desconectaríamos sus dos conectores. Desconectamos la sonda NTC que lleva, es decir, sacaríamos uno y el otro. Sacaríamos la sonda NTC y ya nos permitiría, con una llave inglesa, sacar el tornillo central que afloja la goma que hace de junta de la resistencia. Con esto podríamos extraer la resistencia, en fotos lo tenéis explicado en la página web, y con cuidado, con un imán y con una linterna, pues podríamos intentar mirar a ver dónde se nos ha alojado el aro de sujetador o lo que se nos haya perdido en el interior de la cuba de la lavadora y podríamos intentar sacar el mismo. Si por esta abertura no lo consiguiéramos, o esta abertura la vierais un tanto complicada, ya que, según qué tipo de lavadora, pues la verdad es que sacar por aquí puede complicarse un poquito, tenemos otra opción, que ya te digo, depende del modelo de lavadora, que sería por la parte inferior de la máquina, donde está el tubo de drenaje de la máquina, tendríamos que soltar la abrazadera que lleva en el lateral, soltar dicho tubo, y lo mismo, con un pequeño espejo o una linterna, y con cuidado, si inclinamos la máquina, posiblemente el aro de sujetador que hayamos perdido se va a inclinar para el lado donde está el desagüe, pues ya digo, con cuidado, intentar sacarlo por el tubo de drenaje. La mejor opción, a mí me ha pasado un par de veces, es por el lado de la resistencia. Por aquí suele ser por donde mejor se ven los objetos perdidos, y se pueden estar, pero bueno, que sepáis que tenéis la opción de poderlo sacar también por la parte inferior. Ya que estáis, tocad el tubo de drenaje para observar que no tengáis ningún objeto perdido en él. Yo sorpresa, ya que estaba en la máquina inclinada, he tocado el tubo y aquí, en la parte inferior, he encontrado que hay un objeto perdido. No sé lo que es, no sé qué será, supongo que será un tornillo o algo de lo que suelo llevar por los bolsillos, o una moneda, parece más un tornillo, pero bueno, en lugar de sacar la goma de la bomba de desagüe de la máquina, lo que haré será sacar el filtro por el frontal, cuando coloque la máquina bien, y veremos a ver qué es lo que tiene. Pues nada, acabo la otra reparación, coloco la máquina bien, y veremos qué es lo que está perdido ahí en el tubo de desagüe. Una vez ya finalizada la reparación que tenía que hacerle, vamos a continuar con lo que os comentaba, el ver qué es lo que se esconde en el filtro, ya que he notado que había alguna pieza por ahí perdida. He colocado un plato, ya los de sopa, ya que el cuenco que suelo utilizar habitualmente no lo tengo ahora a mano, y nada. Giramos el filtro, y a ver qué sorpresa encontramos. Vaya, parece que había vida premium. Y de lo buenos esta vez, dos moneditas. Voy a meter al dedo, y comprobar con la linterna, que no haya nada más, atascando, no se ve nada al fondo, en la bomba. Mucho ojo si metéis los dedos, tened cuidado, ya que no sería la primera vez que a lo mejor un alfiler, o algún elemento punzante, que no se haya podido codar. Pero nada, parece que esta vez solamente eran dos monedas, de estas típicas que llevamos en los bolsillos siempre, y que por no revisar los pantalones, acaban en la lavadora. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un complemento más a los muchos vídeos sobre temas de lavadoras, que los voy subiendo y que poco a poco voy haciendo, casi siempre o siempre, ya veis que es con mi Daewoo F12-100, como veis, una simple lavadora, no importa, tener muchos modelos a mano, nos puede dar para aprender bastantes cosas sobre las mismas, y nada, eso es lo que me gusta a mí, el tema de la enseñanza, aprender y transmitir conocimientos. Lo dicho para todos, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos para tú mismo.